¿Cómo es la velocidad de subida? Gente, acá no puedo bailar, acá no puedo bailar Manda datos a esta computadora No puede haber No traba mucho No puede haber Dos chupapis Gente, ¿quieren activar gente el bot? Aquí va el bot ya 3, 2, 1 Ok hermano, estoy improvisando acá Un saludo pa' la gente que está en el stream allá Y un saludo también para tu abuela que está muerta Y nos ve hermano desde el más allá Ok hermano, sabes que lo hago bien Rapeo al mil hermano, rapeo al cien Un saludo con disimulo Y un saludo pa' tu vieja que más tarde yo le voy a romper el culo ya ¡Oy, oye! ¡Huevón! ¡Oy! ¿Qué tiene contra esa abuela que se rompe el culo? Perdón, 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 perdón ¡Huevón! ¡Fueve, polter colonia! ¡Fueve, polter colonia! Jorge Bicetaro tuvale , eres otra abuela que no le van a romper el culo ya ¡Fueve, polter colonia, por favor! ¡Cal eighteen! ¡Volvió, vu curiosamente! Jolante, torna ¡Gente, tiene voz, gente! ¡Suscríbete al canal!